San Juan de Sagún, conocida nacionalmente como la ciudad cultural del departamento de Córdoba, fundada el 12 de junio de 1776. Debe su nombre a la villa del mismo nombre, Sahagún, en la provincia de León, España. Está localizada sobre la carretera troncal de Occidente, a 69 kilómetros al nororiente de Montería. Sus terrenos son planos, conformando la región conocida como las Sabanas de Córdoba. Sus cerca de 140.000 habitantes, los cuales se concentran en el casco urbano, cuenta en la actualidad con 32 corregimientos, 117 veredas y 54 barrios. Una de sus principales instituciones es la Escuela Normal Superior Lassi de Ciriarte, catalogada como uno de los centros de formación docente más importantes de la región. Cuenta con 2.500 estudiantes, que en su mayoría habitan en los barrios periféricos y veredas cercanas, los cuales ven en la institución la oportunidad de un futuro promisorio. La institución es abierta a la inclusión y a la diversidad. Hablar de educación intercultural implica una transformación profunda de las instituciones que se proponen en este tipo de educación, que empieza por trabajar en colaboración con las comunidades y pueblos, para la construcción de currículos y propuestas culturales que atiendan sus prioridades, necesidades y justas aspiraciones. En nuestro entorno escolar, es difícil encontrar currículos que se adapten a las características de cada estudiante, por lo que es un reto para la educación formal interculturalizar todo el sistema educativo en general, fomentando la cooperación, la colaboración y el aprendizaje mutuo. A continuación, mostraremos los escenarios donde habitan nuestros estudiantes. Muy buenos días. En la mañana de hoy, estamos dialogando con los estudiantes del grado tercero de la Escuela Normal Superior LACI de Ciriarte, acerca de sus experiencias, vivencias, lugares donde viven para llegar a la escuela. Estamos hoy con la estudiante Chelsea Cecilia, que nos va a compartir su experiencia. Hola Chelsea, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo amaneciste? Bien. ¿Cuántos años tienes, Chelsea? Ocho. Ocho años. Esta entrevista la estamos haciendo con la autorización de los padres de familia. Chelsea, antes cuando estábamos en la presencialidad en la escuela, ¿a qué hora te levantabas? A las cinco de la mañana. ¿Qué hacías? Primero me bañaba, me cepillaba, después comía mi desayuno y me iba para mi escuela. Ah, ¿cómo llegas a tu escuela? Mi mamá siempre me lleva la moto. ¿Te quedas cerca, lejos? Ni tan cerquita ni tan lejos. Ah, ok. Cuando llegas de la escuela a tu casa, ¿qué haces? Me cambio mi uniforme y como mi almuerzo. Comes tu almuerzo. ¿A qué hora estudias? Estudio de dos a cuatro y medio de la tarde. ¿Quién te ayuda con las tareas? Mi prima Vanessa y mi prima Yendy. ¿Dónde está tu mamá? Mi mamá ahorita está en el trabajo. Está en el trabajo. ¿Ella trabaja todo el día? Hoy trabaja solamente en la mañana. En la mañana, ok. Cuando tienes alguna dificultad con las tareas, ¿quién te ayuda? Mi prima. En el cambio de trabajo que ahorita estamos en casa con las guías, ¿cómo te has sentido con las guías? Pues bien. Bien, me alegro. ¿Han tenido algunas dificultades con las guías, qué hacen? Bueno, empezando la cuarentena, a mí me mandaron la primera guía, la que hicimos en segundo, la primera. Y yo estaba haciendo la guía del lenguaje. Y vamos a ver que la guía no era así. Tuvimos que ir allá en de Salome a prestar cuadernos. Ah, ok. ¿Dónde una compañera? ¿Te queda cerca, lejos la compañera? Un poquito lejos. Un poco lejos. ¿Has tenido algunas ayudas por parte de los profesores? Sí. Ah, ok. Chelsea. Bueno, Chelsea se ubica en la parte céntrica del municipio de Zagú, que es donde laboramos y donde ella estudia. Cerca, pues, le queda su institución educativa y tiene el acompañamiento de familiares, ya que su mamá, pues, trabaja todo el día. Gracias, Chelsea, por tu colaboración. Buenas, señoras. Nos encontramos con Joana, otra estudiante del grado tercero D. Joana, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuántos años tienes? Siete. Ah. Joana, cuando estábamos en clases presenciales, ¿a qué hora te levantabas? A las cinco. A las cinco. ¿Qué hacías? Me bañaba, comía y después me alistaba para ir para el colegio. ¿Te queda lejos el colegio? Sí. Sí te queda lejos el colegio. Cuando llegas a la escuela, de la escuela a la casa, ¿qué haces? Me cambio de ropa, como y veo televisión. Ah, ves televisión. Después que te reposas, ¿cuánto le dedicas a hacer las tareas? Me pongo a hacer... ¿Como a las tres? ¿Te ayuda alguien a hacer tus tareas? Mi mamá. Tu mamá. ¿Tu mamá está contigo aquí siempre? Sí. Ah, muy bien. Cuando presentan algunas dificultades, que no entiendas alguna tarea y eso, ella es la que te ayuda. Sí. Ahora que estás trabajando con las guías, ¿han tenido alguna dificultad? ¿Cómo te has sentido? Bien. Bien. ¿Entiendes lo que te mandan tus profesores? Sí. Ah, muy bien. Vemos que Johanna cuenta con el apoyo de su mamá para hacer sus tareas. Vamos a aprovechar ahora para dialogar con su mamá. Nos encontramos con la mamá de Johanna. ¿Cómo se llama? Heidi Rosado. Bueno. Señora Heidi, gracias por recibirnos en su casa. Queremos conversar sobre el proceso que usted lleva con su hija en cuanto a las labores escolares, toda la experiencia que han tenido y las dificultades que se le pueden presentar para llegar a su escuela. ¿Dónde vive usted? Vivimos en el barrio Miraflores. ¿Dónde queda el barrio Miraflores en Sagún? Queda retirado del centro. ¿Muy retirado? Sí. ¿Las calles están pavimentadas o no se encuentran calles pavimentadas? ¿Cuenta con los servicios públicos? Sí, los servicios públicos sí. Cuando, en tiempo de invierno, ¿cómo es el proceso para llevar a su hija al colegio? Pues, bastante complicado porque las calles, como no están pavimentadas, mucho barro, mucho hueco. Muchas veces, cuando está demasiado, si me toca o mandarla con otra persona o muchas veces no puedo llevarla. ¿No asiste a la escuela? No, no asiste porque, o sea, se me hace imposible llevarla por alguna caída o algo, entonces, mejor no. ¿Es mejor evitar? Sí. Vemos cómo se le dificulta a la señora Heidis de llevar a su hija a la escuela por el mal estado de las vías. Eso no quiere decir que ella no cuente con el apoyo de su mamá. Afortunadamente, ella se pone al día para realizar todas sus actividades. Gracias, señora Heidis, por toda su colaboración, por estar siempre pendiente de Joana y por permitirnos hacer esta entrevista. Sí, señora, con mucho gusto. Siguiendo con el recorrido de las entrevistas a mis estudiantes del grado tercero D de la Escuela Normal Superior LACI de Ciriarte, nos encontramos en la vereda Patio Bonito con la estudiante Natalia. Hola, Natalia, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo has pasado? Bien. Me alegro. ¿Cómo estás, madre? Gracias, señor. Gracias por recibirnos y permitirnos hacer esta entrevista. Natalia, vinimos acá para conocer un poco de la experiencia que ustedes tienen en cuanto al traslado de su hija hacia el colegio. Natalia, ¿qué hora se levanta para ir al colegio? A las cinco y media. Cinco y media de la mañana. ¿Qué hace después que se levanta, Natalia? Me baño, me listo y repaso las tareas y me cepillo y me voy para el colegio. Ah, muy bien. Y cuando llegas de la escuela acá a tu casa, ¿qué haces? Este, repaso a través de las tareas que yo hice allá en el colegio y como. Ah, muy bien. ¿Tienes alguna persona que te ayude a hacer tus tareas? Sí. ¿Quién? Mi mamá. Su mamá. Tengo una duda y es que ustedes viven en una vereda y al frente prácticamente de su casa tienen una escuela, que es la escuela de acá, de la zona. ¿Por qué Natalia no estudia acá? Señor, porque últimamente ya ese colegio más bien casi lo iban a cerrar. Entonces, ahí estaba una maestra que ya estaba viejita, una docente. Ya era mayor de edad, ya ella no podía dar clase a los niños, entonces ya los niños se le burlaban a ella. Y entonces ya nosotros, mi esposo y yo, nosotros fuimos a hablar con ella, medio que podíamos dejarle a la niña ahí. Pero viendo como ella no adelantaba con los niños, que no les dejaba tarea, no les hacía dictado y eso. Entonces, a nosotros no se nos ocurrió de pasarla para Sagún, aunque estamos luchando, pero ahí vamos con ella. ¿Cómo hacen para trasladar a Natalia de aquí a Sagún? Contratamos a una moto, que incluso yo voy con la niña, la llevo, me regreso y vuelvo y la recojo. Porque usted sabe que uno no puede dejar un moto tal, si no recoge una niña, porque por esta situación ahora. Sí señora, así es. Porque ha visto muchos casos. Así es, por la seguridad de su hija. Sí señora, los tiempos de invierno. Bueno, luchando, aunque vamos, el camino se pone malo, nos vamos en una moto, donde se pone malo, me toca cogerla, cargarla y llegar hasta el punto donde está bueno para seguir hasta llegar a la escuela. Le toca bien difícil sus estudios, sacrificarse para salir adelante. Así es, señora. Natalia, ahora con el cambio de metodología que hemos estado pues trabajando desde la casa para poder sacar adelante el grado, ¿cómo te has sentido con las guías de trabajo? Bien. Bien, ¿has entendido todo? ¿Se les ha presentado alguna dificultad? Bueno, sí, hay momentos que se nos ha presentado que incluso yo a veces la llamo a usted, llamo a la señora Mayra Ortega, la de sociales, que ella nos explique, porque nos ha costado mucho, señor. Porque antes uno estudiaba y uno se va bien, pero ahora esto ya es duro con ellos y ahí uno tiene que dejar de hacer las tareas con ellos para hacer los oficios de la casa. Y entonces nos ha tocado duro, señor. Demasiado. No es fácil desde la casa estudiar. Exacto. Estamos viendo el contraste de tres momentos de tres estudiantes de las dificultades, de las fortalezas que se les presenta para sus estudios. Tenemos estudiantes del mismo casco urbano de Sahagún, de las zonas periféricas de Sahagún y de los corregimientos de Sahagún. Pero eso no es impedimento para salir adelante y estudiar. Muchas gracias. Se puede observar en los recorridos realizados para hacer posible este documental la diversidad de nuestra población, del indígena, mestizo, blanco, así como las dificultades en cuanto a vías de acceso en tiempos de invierno y la falta de conectividad a internet en las zonas rurales y periféricas de la región, situación que no se presenta en la zona urbana. En cuanto a educación, nuestra institución trabaja con currículos estándar y se percibió la necesidad de trabajar con currículos flexibles, es decir, aquel que mantiene los mismos objetivos generales para todos los estudiantes, pero da diferentes oportunidades de acceder a ellos. Que cada estudiante organice su enseñanza desde la diversidad social, cultural y de estilos de aprendizaje, tratando de dar a todos la oportunidad de aprender. Esto permitiría la participación activa del estudiante en su formación al brindarle la posibilidad de diseñar su propio plan de estudio y tendría un ambiente propicio para su formación científica, profesional y humana. Todo con el apoyo del profesor.